¿Qué es la Federación Femenina Femenina Femenina? Bueno, ¿cuánto hace que está usted en la Federación? Hace dos meses y medio. Dos meses y medio. También ha pasado por acá Nicolás Fulqué, que está en la Asociación Posadeña, digamos. Y de algún modo hablábamos cuál era el puntapié inicial para poner en valor nuevamente el básquet misionero. En este caso, coincidiendo un poco lo que dice usted, primero la competencia de la Liga Posadeña, nos decía él. Usted me habla de un torneo de la provincia, ya que incluye más equipos, digamos. Pero ¿el estado de los clubes por ahí es el que dificulta un poco hacer un torneo tan competitivo? ¿O cuál es el motivo? Sí, históricamente Misiones es una provincia con pocos clubes, si la comparamos con provincias vecinas, como Corrientes, Chaco, Entre Ríos, ni hablar. Tenemos 10 clubes, a veces son 11, 12, a veces 9, se dan bajando y van resolviendo. Algunos vuelven como papel misionero que también no había estado. Papel misionero, antes saltó Paraná, había ido y después volvió. Alem, hacía 7, 8 años que Alem no tenía un equipo de básquet, ahora volvió Alem Básquet. Pero bueno, la competencia es bastante dificultosa porque las distancias son largas, los costos de traslado de las categorías formativas son realmente muy grandes y bueno, entonces eso hace genera que no todos los clubes puedan participar de la Liga Provincial. Lo que hicimos fue dividir la provincia en dos, zona sur y zona norte, para que los clubes se puedan animar a competir. Hemos logrado que Alem Básquet pueda participar, también Capri y Tapúa acá en Posadas, debido a que se zonificó la provincia. Y bueno, vamos a tratar de que hoy somos 12 clubes, ojalá que en el mediano plazo seamos 14, 15, 16 clubes, como para tratar de darle más competencia a los clubes. ¿Y la relación del básquet con la gente, cómo es? En cuanto me refiero a acompañamiento, a la gente, y por qué no también allá lo que es la parte empresarial, o para apoyar a un club, a un torneo, ¿cómo es esa cuestión? ¿Cómo la ve usted? Sí, no, somos pocos clubes, nos conocemos todos, y uno va hablando con los dirigentes de cada club, y va aprendiendo qué pasa en cada lugar. En el interior de la provincia se vive más el básquet, ¿no? La verdad que la gente acompaña mucho, hablamos de la primera división. Puerto Rico ha metido 600 personas en un partido, Capio Vilo mismo, El Dorado siempre ha tenido bastante participación en los campeonatos de primera con la gente. Posadas está queriendo también resurgir, ¿no? Bueno, las finales de Tokio con Tirica, o con los partidos con Mitre, con Siglo XXI, que ha jugado Tokio, ha habido mucha gente, y eso la verdad que nos llena de satisfacción, porque Posadas estaba viviendo un momento donde la gente no estaba yendo mucho a la cancha. Por suerte, en los últimos meses, la gente está acompañando un poco más. Y a nivel empresario, como en todo el país, cuando hay épocas donde la empresa le va bien, se anima a apoyar un poco más a los clubes, y cuando el país está en una situación delicada, cuesta más conseguir sponsors. No obstante, el 80% de los clubes de la provincia viven con un apoyo también de los particulares, si no es muy difícil sostener la actividad. Y también esto de un modo dificulta que el gobierno, por ejemplo, de turno, porque muchas veces es fácil caerle al gobierno y decir, ah, ¿por qué no apoya a este? ¿Por qué no apoya a este club? Es difícil apoyar también a todos. No me refiero solamente a los clubes de básquet, sino también después están los clubes de fútbol, están los clubes o deportistas que hacen otro tipo de actividades. Es complejo, digamos, la ayuda que se puede dar, se trata de abarcar a todos, pero muchas veces termina siendo mínima y no alcanza como para paliar, por ejemplo, programar una participación en un torneo federal, por ejemplo, para un equipo. Bueno, Tirica ha solicitado, por ejemplo, un subsidio a la provincia para el torneo federal, y si bien tuvo un guiño de parte de la provincia en darle un subsidio, no alcanza, porque son torneos muy caros. Sin la ayuda de esta parte empresarial y de la gente se hace imposible, por más que el gobierno esté, Diego. Por más que el gobierno esté, el gobierno apoyó con una porción importante de lo que es el presupuesto, pero no hemos conseguido el apoyo privado, lamentablemente, para poder completar el presupuesto, y bueno, por ese motivo no pudimos, Tirica no pudo participar. Pero nosotros estamos pidiéndole al Ministerio de Deporte una colaboración, que ya está la colaboración, nos está ayudando con las elecciones, con los traslados, que no es poca cosa, ¿no? Pero queremos, a partir del año que viene, pedir un esfuerzo un poco más grande para ver si nos pueden dar una mano con los arbitrajes, con los traslados de los clubes del interior, para tratar de abaratar costos y que más clubes puedan participar de la liga provincial. ¿Y la cuestión formativa en el básquet, cómo la ve desde que llegó, desde que está en la gestión, digamos? No, las formativas vienen cumpliendo bien. Nosotros, siendo mucho menos clubes que en las provincias vecinas, como te decía al principio, cuando vamos a jugar los regionales, estamos a la par de Corrientes y de Chaco, que tienen dos o tres veces más competencia que lo que tienen en Misiones, más cantidad de partidos anuales. No obstante, la competencia, el nivel deportivo de las categorías formativas está a la par de cualquier provincia vecina nuestra. Así que, bueno, esto es debido al buen trabajo que hay en los clubes, los entrenadores, que se capacitan. Y, bueno, a veces cuando la competencia local no es muy fuerte porque faltan clubes, muchos clubes viajan a Brasil o a otras provincias a jugar algunos campeonatos, algunos encuentros para tratar de que los chicos puedan tener un poco más de roce y de mejorar la parte deportiva. Bueno, me gustaría meterlo también en el terreno de lo que usted lo mencionó, de la final de esa con Tirica y Tokio. Han venido protagonistas de Tokio acá, gente de Tirica, los hemos escuchado por ahí, gente del básquet en general, que asistió a ver ese espectáculo. Y hablaban de una resurrección del básquet misionero a partir de esta serie final, en donde se han visto, digamos, mucha gente en el Dorado, mucha gente aquí en Posadas, y el espectáculo, el nivel de los dos equipos ha demostrado, digamos, una final que no se vivía hace mucho tiempo. ¿Por qué cree que se dio o la gente, digamos, piensa esto? Yo creo que no hay un motivo puntual. Creo que fue la suma de varias cosas. Yo creo que la gente del básquet empezó a ir más a la cancha porque vio una comisión que hay un grupo de trabajo realmente, está como confiando más en las buenas intenciones que tiene la dirigencia del básquet. Antes había una persona, el señor Martínez, donde la conducción era muy verticalista, pasaba todo por una persona, y obviamente es muy difícil manejar una federación sin que haya varias miradas distintas de varios dirigentes. Bueno, eso generó que la competencia sea un poco más fuerte, los clubes se animen a participar en la primera división, hoy somos 10 clubes jugando en la primera. Cuando hace un año atrás no hubo primera división. En la apertura del año 2016 no se jugó la primera división porque eran dos clubes que se anotaron nada más. Y ahora somos 10. Un poco eso, un poco el buen nivel de jugadores que Misiones ha podido repatriar. Han vuelto jugadores de la talla de Ariel Gillebrand, de Daniel Tavia, de Ruiz Díaz, que volvió a jugar el torneo federal en Santa Fe, volvió al club AEMO. Bueno, Tirica contó además con la base que tiene muy buena, con Boeri, papel misionero, catratas. Realmente se reforzaron bien los clubes y les levantó el nivel deportivo. Y la final se dio de una manera muy peleada y eso también es una cuesta de suerte, porque que la final haya terminado como terminó, que en los últimos 10 segundos haya habido un campeón, cuatro veces cambió el campeón. Faltando 10 segundos el campeón era Tirica, faltando 8 Tokio, faltando 2 segundos Tirica y después en la chicharra fue campeón Tokio. Eso también generó como un revuelo en la gente y comentarios como del propio finito Germán, que nos dijo que nunca en su vida vio una final tan electricizante y no cree que la vuelva a ver. Claro. Y ese nivel, usted hablaba por ahí del nivel de los asquebolistas misioneros, sobre todo los que vuelven también ya con experiencia, pero también los que pueden estar surgiendo desde jóvenes ahora, digamos. ¿Esto por qué cree, si usted quiere dar la opinión, de que no se derrama, por ejemplo, en OTC? Lo que opinan los de básquet o la opinión en general de OTC es que no tiene casi jugadores misioneros. Le cuesta ver un jugador misionero jugando nada más y nada menos que en la segunda categoría del básquet. Un gran mérito es mantenerse, hace mucho como lo hace el equipo vereño, pero quizás nos estaría faltando apostar un poco más al basquetbolista misionero. ¿Qué opinión usted tiene? Bueno, opinar y criticar, entre comillas, ¿no? Un club, cuando uno no está metido adentro, es muy difícil, ¿no? Porque deben de tener sus motivos. Lo que sí, como decís vos, muy bien dicho, mantenerse 11 años consecutivos en el TNA no es nada fácil, ¿no? Ahora bien, si uno hace una objeción a eso es que muy pocas veces se le dio la oportunidad a los jugadores misioneros. Incluso a técnicos misioneros también. Y a técnicos misioneros, es verdad, y a técnicos misioneros. Bueno, ¿por qué? Vaya uno a saber. Bueno, ahora aparentemente están queriendo cambiar un poco esa política. Y, bueno, están dándole mucho lugar a los chicos de formativas. Los hermanos Gómez Quintero, por ejemplo, que tienen mucha participación en la primera división. Contrataron a Rui Díaz, el chico que estaba jugando en Santa Fe, que la de Obera mismo. Lo contrataron para jugar en TNA. Y, bueno, ya tiene dos o tres jugadores de misiones de primera división en la plantilla. Ojalá que el día de mañana sean cuatro y después cinco, ¿no? Pero ojalá que le dé resultado y ojalá que se mantengan años y años en esta categoría. Pero los motivos de los cuales en su momento no contrataron jugadores misioneros, la verdad que no los puedo... Claro, esto también puede ser una especie de ancho, como se dice vulgarmente. Vos tenés un plantel, un equipo... Hay una ciudad detrás de lo que es OTC, no que es Obera, está claro eso. Pero si tenés varios jugadores misioneros, ¿no podrías por ahí llamar la atención de otras ciudades? Es decir, bueno, estamos siendo representados también en el Basque Nacional, en este caso a través de OTC, pero con nuestros jugadores. Lo mismo más o menos que se habla de vez en cuando, por ejemplo, comparándolo con el fútbol, en Guaraní Inclusero, digamos, apostar a los locales, no solamente para que los posadeños, o los de Ibarupá en este caso, dando un ejemplo, ¿no?, sigan a ese equipo, sino los misioneros en general. Sí, bueno, primero ni hablar la gente de Obera, ¿no?, que se va a ver mucho más identificada con jugadores. Primero de Obera, obviamente, y después misioneros. Incluso misiones tienen jugadores disputando el TNA o torneos federales, en los cuales tienen la capacidad tranquilamente de poder jugar en el club como OTC. Por ejemplo, en esta liga provincial, ¿qué ha pasado? Usted, si tiene que marcar dos o tres, encuentra fácil dos o tres jugadores que tranquilamente podría jugar en el TNA. Gilebrandt, Tavia, Boeri, bueno, que está jugando en misiones, pero es de Chaco. Pero ahí ya tienen dos seguros, Gilebrandt y Tavia. Tienen dos jugadores que tienen nivel como para jugar en el TNA. Bueno, Ruiz Díaz es de Obera también, que estaba jugando en AEMO, está jugando, pasó para el TNA. Después hay muchos jóvenes que están jugando. Junior Peralta, un chico ahí de Monte Carlo, que está jugando en la Patagonia, en el TNA. Alejo Montes, que estuvo y lamentablemente no lo pudo entretener, no sé por qué. Se fue a jugar a Entre Ríos. Caco Sandomenis, un chico de 19 años con muchísima proyección a nivel nacional. Es un chico que hay que apuntalarlo para que pueda quedarse acá en la provincia. Juan y Marcos, que está en Peñarol de Mar del Plata. Muchas veces también entiendo que debe ser difícil, por ejemplo, decirle no o competir a un equipo correntino, ni hablar de Buenos Aires, de otras ciudades que te ofrecen no solamente seguir formándote como básquetbolista, sino también algún ya ingreso y decir que podés comenzar a empezar a vivir del básquet. Me parece que estas situaciones creo que es determinante para que de jóvenes y no tanto se terminen yendo. Eso puede ser también. Debe ser un conjunto de cosas y factores que hacen que no se pueda lograr que OTC tenga más jugadores misioneros en su plantilla. Uno de los temas puede ser ese que decís vos. Hay que ver cuáles son los otros. Pero por suerte ahora parece ser que están tratando de incorporar algunos valores misioneros. No son muchos, pero se dio el primer paso. Ojalá que el año que viene puedan seguir incorporando y el día de mañana sea un equipo que represente realmente a los misioneros en este tipo de torneos. Bueno, la última y ya para agradecerle. Respecto a la federación, ¿qué es lo urgente, lo primordial que usted tiene en mente hacer ahora para la federación? ¿A qué es lo que va a apuntar para seguir mejorando, seguir creciendo en este trabajo que está haciendo? Nosotros tenemos tres ejes. Uno era mejorar la competencia formativa masculina, tanto de formativa como de primera. Y ya se dio el primer paso y la verdad que se hizo un torneo, tanto en formativa como en primera, muy, muy interesante. Los otros dos ejes son reflotar o refundar el básquet femenino, que siempre estuvo muy olvidado acá en la provincia. La competencia formativa lamentablemente son pocos clubes y los costos para jugar pocos partidos por año son altos. Tuvimos una reunión la semana pasada en Campio B, en la cual se decidió que el año que viene se van a sumar ocho clubes para jugar la liga femenina. Y vamos a proponer en comisión directiva que el mini básquet femenino sea obligatorio para todos los clubes. De esa manera se empieza a desarrollar desde las bases el básquet femenino y en unos años ya la competencia va a ser bastante similar a la que es el masculino. Y el otro DG, bueno, es el económico. Nos encontramos con una federación con prácticamente 400 mil pesos de deuda, con contratos, con marcas de pelota que son inviables para esta federación cumplirlos, en los cuales hay que rescindir y eso genera también un costo económico. Así que tenemos que ver cómo nos acomodamos económicamente porque estamos con mucha deuda. Somos una federación que nos nutrimos con el aporte de los clubes, nada más. Así que va a ser muy difícil poder sanear la deuda en el corto plazo. Así que vamos a tratar de refinanciar, hacer una especie de convocatoria a creadores y tratar de pagar en cómodas cuotas las deudas para ser una federación que cumpla con sus deudas.